En la actualidad no se puede perder este comitado porque es muy importante para la seguridad, la vida de la revolución. Ahora la situación es muy cambiada porque el nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor está amenazando fuerte con invasiones militares, con agresiones militares, no solo a Venezuela sino también a Cuba. Entonces esta organización nos hace mucha falta, pero ¿cómo podemos reactivar esa organización? La única forma es con los jóvenes y eso es lo que comenzamos a hacer. El año pasado yo estuve yendo a prácticamente todas las provincias del país. L'anno scorso yo he viajado prácticamente en todas las provincias del país. Y hablamos con el grupo de jóvenes elegidos por la comunidad por su trabajo social. Miren, de verdad que yo me llené de una vitalidad extraordinaria. Porque hablar con ellos, sentir cómo proponen situaciones, cómo proponen soluciones para los problemas que vamos presentando. Porque hablar con ellos fue realmente muy interesante. Y ahí yo sentí la presencia del Ché. Porque eso es lo que nos ha enseñado. Él dice, la gente que vaya adelante. Que muestre con su ejemplo. Vamos a ver si intentemos bien esto. Miren, seguir o hacerse seguir es una tarea que puede hacerse a veces difícil. Pero que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminan. Que es enormemente más fácil que empujar para que otros caminan. Pensemos esto un momento. Pensemos un átimo con esta frase. Si nosotros le pedimos a nuestros jóvenes, que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Que fachemos de las cosas que no somos capaces de hacer. ¿Por qué van a hacerlo ellos? ¿Por qué no lo podemos hacer? Si nosotros no mostramos con nuestro ejemplo lo que hay que hacer. Entonces nuestros jóvenes no podrán hacerlo. Y los jóvenes no podrán hacerlo. Por eso el Ché hacía mucho hincapié siempre en educar con el ejemplo. Y es realmente importante esto. Y es realmente importante esto. Si nosotros no somos capaces de convencer a las personas a nuestro alrededor de la necesidad de cambiar algo. Si nosotros no somos capaces de convencerle a alguien de la necesidad de cambiar todo el entorno. Entonces podemos ir adelante. Ejemplo muy sencillo. Si yo le dejo a todos ustedes. Párense de cabeza tres minutos al día. La mayoría de ustedes va a decir, esta gordita está loca. La gran parte de ustedes dirá, la ley de paz. Pero si yo les digo, si lo hacemos en la posición del otro, llora. Subimos poco a poco el cuerpo, podemos hacerlo operado a la pared. Y lo hacemos piano piano, gradualmente, con el apoyo también del muro. Y nos mantenemos por lo menos tres minutos al día con la irrigación sanguínea aumentada en la cabeza. Disminuye notablemente la cantidad de placas de ateroma en nuestro cerebro. Disminuye altamente la cantidad de placas de ateroma. A serenoma chiles, ¿va bene? Allora, ayudiamo a la nostra circulazione sanguínea. Disminuye a que vengan problemas, trastornos, de nuestra cabeza. Deberíamos que vengan problemas, trastornos. Pero que eso siempre viene a... Ah, entonces... ... al malandiere la testa. Quizás alguno de ustedes comience a hacerlo. Y allora, Rucy, con vuestras explicaciones, ...cualcuno de noi, forse, proba anche a farla. si yo logro convencerlos a ustedes de que eso es bueno si yo con riesgo a convencer a vos que esta cosa va bien muchos de ustedes van a intentar hacerlo no es lo mismo que yo les diga tienen que hacer esto a que yo les explique por qué sería bueno hacerlo a que ellos queden por qué sería bueno hacerlo eso es una de las cuestiones que más nos falta en la actualidad muchas veces las personas que nos llamamos de izquierda hablamos y hablamos pero no demostramos lo que estamos diciendo entonces por qué nos van a seguir es difícil para la gente es muy difícil para la gente por tanto una de las cosas que el Che siempre nos recuerda es que tenemos que tener respeto por otro ser humano es posible que no estemos de acuerdo en su manera de pensar es posible que no estemos de acuerdo con su modo de pensar o en sus creencias religiosas es posible que no estemos de acuerdo pero si esa persona es realmente consecuente con lo que cree va a ser cual es la persona realmente consecuente coherente con cual lo que cree a mí no me importa si cree en Cristo o cree en Carlos Marx a mí no me interesa si cree en Cristo o en Carlos Marx a mí me interesa que sea alguien que socialmente sea útil para su pueblo a mí me interesa que socialmente sea útil para su pueblo entonces podemos trabajar juntos y esto es muy importante la única forma que tenemos de tener fuerza para cambiar la realidad el único modo que habíamos de cambiar la realidad es tener unidad de ser unidad si no nos unimos no tenemos fuerza si no nos unimos si no nos unimos no nos unimos fuerza y esto es una de las cosas en que el Che hace más que más el proceso de que el Che hace más que más que más que más que más que más que más bueno él siempre dice que hay que ser profundo crítico estudioso de Luis que lleva siempre que el Che hace profundo crítico estudioso pero es necesario también conocer el mundo donde vivimos y una de las cosas que más me preocupa a mí hoy en la actualidad es la frágil memoria de los pueblos es la fragilidad de la memoria de los pueblos porque uno ve hoy Europa en general porque uno ve hoy Europa en general que problema más grave tienen los europeos que problema grosso que hablan de los europeos la inmigración es un serio problema para los europeos pero algunos de ustedes me puede decir por qué yo hablo castellano porque ese no era mi origen porque yo hablo castellano y por qué mi papá en Argentina tenía el hábito de comer pasta de gran duro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque muchos italianos emigraron para América Latina porque muchos italianos emigraron en Latinoamérica porque muchos españoles se creyeron dueños de nuestros pueblos porque muchos españoles se son reúnti padrones del nuestro popolo pero inicialmente ¿por qué emigraron los europeos? ¿ustedes han dado historia? eh sí es un fatto histórico han hecho en la escuela han recibido historia ¿verdad? en el siglo XVI siglo XVII había hambruna en Europa en Europa era la fame ¿ah? ¿quién les mató el hambre a ustedes? ¿quién ha amanzado la fame de Europa? ¿la papa? ¿la patata? la papa la patata ¿y de dónde salió la patata? ¿de dónde viene la patata? Sudamérica sí, Sudamérica y Latinoamérica pero eso se le olvida a la gente me acuerdo la gente lo diventa si hablamos del mejor café si hablamos del café medio ¿dónde está el mejor café del mundo? ¿dónde se troba el mejor café del mundo? mucha gente dice que el italiano ¿y cuánto usted ha visto un italiano trabajando con el café? mucha gente ha dicho que en Italia ¿cuándo ha visto que la gente laborar con la pianta del café? ni siquiera muchos italianos conocen la planta del café ¿de dónde viene el café? África y América Latina África y América Latina ¿y el chocolate? el chocolate ¿ah? si usted llega a Torino le dicen que es el mejor chocolate del mundo si le llega a Torino le dirán seguramente que ya no vi a que hay el mejor chocolate al mundo ¿cuándo trabajamos con el cacao? ¿cuándo habéis elaborado el cacao? ¿no sabéis lo que cuesta trabajar el cacao? no sabéis cuánto es difícil cuánto cuesta elaborar el cacao ¿de dónde viene el chocolate? ¿de dónde viene? ¿congo? ¿ecuador? ¿ecuador? ¿acuador? ¿acuero? 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 ¿acuero porque somos habituados a dar todo esto a nuestra disposición. Yo no quiero quitarme esas cosas, pero sí creo que es necesario que tomen conciencia de dónde vienen esas cosas. ¿Cuál es la otra causa que provocó emigración en Europa? ¿Cuál fue la otra causa? La guerra. Dos guerras mundiales en territorio europeo, dos. Mucha gente emigró por miedo a morir. Mucha gente ha mirado por miedo a morir. ¿Qué está pasando hoy con Siria? Cosa sucede hoy con Siria. Exactamente lo mismo. Hay una guerra criminal. La gente sale por miedo a morir. La gente echa de su país por miedo a morir. ¿Y cómo las reciben ustedes? ¿Se les olvida cómo llegaron ustedes a nuestras tierras? Por eso es muy importante rescatar la memoria de los pueblos. Y recatar algo que el Che siempre habló de eso. La solidaridad. Ninguno de nosotros sobrevivimos sin el otro. Este llamado primer mundo no puede sobrevivir sin el resto del planeta. ¿Cómo podemos disminuir esa emigración? ¿Cómo podemos disminuir esa emigración? Podemos intentarlo. Podemos probar. Una medida importante. Una cosa importante. Sería exigir que los gobiernos europeos dejen de sostenernos económicamente a los terroristas que provocan esas guerras. Sería interesante que a veces los gobiernos europeos dejen de sostenernos económicamente a los gobiernos europeos.